Para dar inicio a las fiestas patrias, personas mayores de toda la provincia de Yanquíhué participaron en el Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor 2023 organizado por la Delegación Presidencial Regional de los Lagos y el Municipio. En el certamen estuvieron ocho de las nueve comunas de la provincia de Yanquíhué y contó con la presencia de la Delegada Presidencial Regional de los Lagos, Jovano Moreira, el diputado Héctor Barría y los alcaldes de Frecia, Cochamó y Yanquíhué. Tras las presentaciones en el gimnasio de la Escuela Inés Gallardo de Alvarado, la pareja de Puerto Montt, compuesta por Ana Soto, de 65 años, y Miguel de Cubier, de 61, obtuvo el primer lugar, seguido por la dupla de Yanquíhué y los representantes de Frecia, en tercer lugar. La Delegada Presidencial Regional de los Lagos, Jovano Moreira, destacó la importancia de estas competiciones para las personas mayores. Son personas, son personas vitales que le han entregado una vía de trabajo a Chile y que hoy día nosotros como instituciones del Estado tenemos que ser capaces de entregar espacios donde ellos puedan seguir desarrollándose con distintas habilidades, como lo vemos ahora, por ejemplo, con estos campeonatos de Cueca, hoy día el Provincial de Yanquíhué, la otra semana el Regional, y esperemos que nuestros adultos mayores también nos vayan a representar al Campeonato Nacional. En tanto, el alcalde de Yanquíhué, Víctor Angulo, agradeció que el evento se haya realizado en su comuna. Estoy muy contento y muy orgulloso de poder acoger este Provincial de Cueca. La verdad es que esto es lo mínimo que uno puede hacer por los adultos mayores. Yo se lo dije a los adultos mayores de acá de Yanquíhué que teníamos un compromiso para organizar este campeonato acá y lo hemos cumplido, lo hemos logrado también gracias a la generosidad, por decirlo de alguna manera, de la delegación presidencial, de la ciudad de Llegarra Moreira. Y la verdad que espero que sea todo un éxito hoy día y, como dicen por ahí, en jerga media futbolística, pero que ganen mejor, ¿no? Espectacular que los adultos mayores puedan venir a divertir, a conocer nuestro baile nacional, a bailarlo, a disfrutar de nuestras fiestas patrias, adelantadas ya. Fantástico, en realidad es una manera de unir la cultura con los pueblos, con todas las comunas. Me encuentro eso interesante, bonito y que se mantenga en el tiempo. Los dos primeros lugares representarán a la provincia en el Campeonato Regional de Cueca Adulto Mayor 2023 que se celebrará este jueves 7 de septiembre en Puerto Varas.